La madrugada del martes 4 de noviembre, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda fueron capturados en el número 50 de la calle Cedro, Colonia Tenorios, Delegación Iztapalapa. Se les veía demacrados, cansados, estresados. La imagen de la pareja imperial, la más buscada del mundo, fastidiada y molesta, fue mostrada en medios nacionales e internacionales. Sin embargo, un par de meses atrás, la historia del matrimonio Abarca-Pineda era diferente. José Luis Abarca, como presidente municipal de Iguala Guerrero, se mostraba feliz en diversos actos públicos. Según las fotos que se pueden ver en el Facebook del Ayuntamiento de Iguala, la pareja imperial siempre vestía bien, siempre combinados. En los actos del municipio, la pareja era vista muy contenta, al grado de que Abarca bailó en varios de ellos. El ex Edil de Iguala generalmente vestía con camisas de manga corta, y María de los Ángeles Pineda siempre estaba a su lado. La muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, terminaron también con la felicidad que embargaba a la pareja imperial. ¿Qué opinas? Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.